Ha cambiado un poquito tu, o mucho, no sé, tu forma de alimentarte, a raíz de... Porque yo me asustaría, te voy a ser sincero, muchas veces, ya lo platicé con una amiga que estudia biología, precisamente ahí en ciencias, que consumir tanta cantidad de carne ni siquiera es necesario, ¿no? Y yo sé que chingarme cinco tacos de pastor, pues a lo mejor ni siquiera mi cuerpo lo necesita, ¿no? Después lo desecha. Pero no me meto a investigar tanto porque ya si leo, este... Ya, como que me voy a sentir más mal de hacerlo. En este caso, si me dijeras, no, pues es que tales alimentos tienen tal y son perjudiciales para tu salud, pues sí tomaría una acción, pero... A ver. Y me estoy excusando, pero la neta por eso no lo hago. En tu caso, pues tú tienes ahí, de primera mano. ¿Cómo lo ves tú? Pues muchas veces puede llegar a pasar eso. Yo creo que donde pasa más es cuando justo llevas, te digo, esto de microbiología y dices, ay, pues qué tanto tiene, ¿no? Y dices, ay, pues mejor ya no me eche esos taquitos de afuera de la calle o así, o sea, de que están expuestos y le puede caer o así, ¿no? Sí, sí. Sí, de que incluso la carne puede llegar, pero está la tierra, no sé, y aire y le cae tantito resto. O de que veas, no sé, el pollo como cae expuesto y digas, ay, pues es que ahí ya le puedo haber crecido quinto a quinto. Agarra el que mejor sea, agarra de joven. Pero yo siento que muchas veces, pues, te puedes tranquilizar, o sea, en el ámbito como tú dices, de que a lo mejor me haga daño. O sea, pues es que justamente la nutrición es lo que, pues, vimos en la carrera. De que sí, o sea, una parte fundamental es de que te nutra y tengas lo suficiente para, pues, seguir vivo y generar proteínas y mantenerte, ¿no? Ok. Pero también cumple esa parte de satisfacción, ¿sabes? O sea, porque, pues, cuando comes, pues sí sientes ese como placer. Ajá. Entonces tiene que haber un balance. O sea, a lo mejor, pues, un día te echas cinco tacos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya, pues, fue como el gustito, dices tú. Pero, pues, puedes llevar una dieta, pues, bien. Y, o sea, yo siento que no, pues, no hay como así de que esté prohibido, no sé, de que nunca puedas tomar coca, ¿no? O sea, a lo mejor puedes tomar una coquita, pero, no sé, una vez al mes, ¿sabes? Sí, sí. Porque diario, pues, ya. Sí, ahí es cuando se vuelve un problema. Ajá, pues, como todo. O sea, ahora sí que todo en exceso te puede matar. Sí, hasta ahora. Y, sí, sí. Y justo, pues, eso, ¿no? De que ahora sí que todo con que lo lleves, pues, con... Poco a poquito, así, balancear. Ahora sí que todo con medida, pues, este, pues, puedes llevar una alimentación, pues, rica y sobre todo saludable. Y entonces no has dejado de... o si... Pues, o sea, creo que sí haces como un poquito más consciente de tu alimentación. De que, sobre todo, a lo mejor consumir fibra o consumir este tipo de alimentos funcionales, que son alimentos que, además de nutrirte, te dan un beneficio, ¿no? Como, por ejemplo, pues, el yogur, que, o sea, te nutre, pero tiene bacterias que en tu intestino combaten contra las bacterias malas y a la vez te lo protegen. Ah, va. O no sé... Pero, en ese sentido, tú ya sabes qué yogur elegir, ¿no? O cualquier yogur en general dirías que... Pues, ahora sí que por norma, todos los yogur que veas en un Walmart... Se supone que deberían... Tienen que cumplir con cierto número de bacterias que ya te aseguran un beneficio. Ok. Pero, pues, ahora sí que en la práctica, pues, pues, no... ¿Qué te voy a decir? Ajá. Que, pues, te digo, o sea, por norma todos deberían de cumplir y, pues, ahora sí que desde el yogur más barato al más caro, pues, debería... Obviamente, a lo mejor, el más caro, pues, está en mejor condiciones o tiene otras bacterias que también te hacen, pues, bien. Sí, sí, trae un poquito más de tal o equis cosa, ¿no? Justo, sí, sí, sí. Ok. Digo, es que, o sea, sí te dio mucho gusto, ¿no? Porque dije, no, es que vas a estar bien, cabrón, como revisar o incluso crear este tipo de alimentos y no como traumarte, pero sí, pues, darte cuenta que, pues, lo que te mete es al cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, muchas veces da, pues, miedo, pero a la vez, pues, te tranquiliza, ¿no? De que, pues, justo además de que ves esa parte de que dices, ay, a lo mejor el pollo de la esquina no está tan limpio, pero, pues... Amado, vamos a otro lado. Pero, pues, haces que lo cocinan, ¿no? O sea, no te lo comes crudo. Sí, sí, sí. Entonces, al cocinarlo, el tratamiento térmico, pues, ya elimina las bacterias patógenas. Es lo que dicen, ¿no? Al hervir. Ah, ajá. Bueno, al asarlo. Sí, sí. Digo, no le quita todo, pero... Pues, en la... Sí. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí que obviamente tiene que llegar a la temperatura en que ya se muera, ¿no? Ah. Pero sí, o sea, de que, pues, sí te traumas un poquito, pero también te puedes como calmar un poquito. Ok. O sea, por ejemplo, me pasó de que, pues, esto, ¿no? Típico de que, pues, como estudié esto, pues, tus papás te preguntan como de, ay, pues, ¿qué jamón compro, no? Y ya yo les dije como de, no, pues, compren este, o sea, porque está bueno, ¿no? Y ven que la etiqueta dice que tiene nitratos y nitritos, ¿no? Y me dicen, oye, pero, pues, es que eso da cáncer, ¿no? Y les digo, o sea, sí, pero justo había tenido, pues, la clase de carnes ese día. E hicimos el cálculo de que, o sea, la cantidad que tiene permitida por norma de el jamón, ¿sí? Que pueda tener, para que te pueda dar cáncer por nitrosaminas, te tienes que comer como 70 kilos de jamón. Ah, no. O sea, en un día. Ah, en un día. Ajá, o sea, 70 kilos de jamón en un día. O sea, no, pues, no vas a llegar a... No te están vendiendo algo que te va a matar luego. Ajá, justo. Y, o sea, y el chiste de los nitratos y nitritos no están ahí como por adorno, ¿sabes? O sea, tienen su funcionalidad tecnológica, de que fijan color, estabilizan el jamón, porque, pues, es una emulsión. Pero la más importante es que inhiben el crecimiento de una bacteria que es como de las más peligrosas, que es Clostridium botulinum. No, no sé si te suena. No. Porque justo... Suena como a boxeador de Rusia. Así, ¿sabes? Así, ¿sabes? Sí, es como un poquito de... Pero, bueno, es que justo esa es un poquillo famosa, porque pese a que es muy dañina... Bueno, lo dañino son sus toxinas que genera, pero esas se extraen y es el botox. Ah, botox. El que se inyecta como para... El que usa para los labios, ¿no? Ajá. Lo extraen de esa bacteria y ya, pues, como que te inflama. Pero... Por eso, bueno, crees que... Bueno, ya tengo entendido que si te hacen un mal tratamiento, por eso también... De botox, este, pues, te pueden quedar como raros o mal en los labios, ¿no? Bueno, ya... ¿Crees que influya también un poquito eso? Sobre la cantidad de exceso de... Ah, sí, sí, sí. O sea, igual ya es como ahí lo que quiere la persona, ¿no? A lo mejor y sí quiere que se vea así. Así es, creo, eso, ¿no? Sí. O con quién te atiendas, ¿no? Si sí vas con alguien especializado en la salud, que... O uno ahí medio clandestino que encuentres. Que sí, sí. Que sería el ideal, ¿no? O sea, ir con el que... ¿Qué cosa hay que sabe? Con el que no... Pues no hay el riesgo que te dé algo. Sí, sí, sí. Pero entonces... O sea, me da... O sea, me sorprende... A ver que... Esto que me dices... Lo extrapolas y luego lo pasas, por ejemplo, a una aplicación de Botox, ¿no? Sí, sí. Yo siento que... Que si es una carrera, vaya, que tiene tanta oportunidad de verlo visualmente, que te digo que... O sea, por ejemplo, el jamón, el pollo, etcétera, ¿no? O sea, son cosas que todas las personas podemos relacionar al día a día, ¿no? Y no tanto teóricamente, vaya, ¿no? Entonces, siento que está chido, ¿no? O sea, la verdad sí, siento que está chido y como que te das, pues, más cuenta de... Pues, a ver, así como, pues, comes todos los días. Entonces, quieras o no, todo el tiempo estás como en contacto con algo que tiene que ver con tu carrera, ¿no? Sí. Entonces, aunque no... O sea, como es muy amplio y, pues, no, es que no puedo saber todo, pues, sabes un poquito de todo y siento que eso es como que lo que te puede distinguir.